Hip Hop, que es mi válvula de escapes No tener libertad me saca de aquí, no sencillamente Pero más odio vivir a las órdenes de otra persona Cuento la verdad, relato mi realidad con sinceridad Bueno pues estamos aquí en el skatepark de Vila de Can Nos lo han montado y a ver, hemos venido a patinar Hace tiempo que estamos pidiendo un skatepark y al fin no lo han conseguido Veo que hay mucha gente, hay de todas las modalidades Están los bikers, que son los que llevan las bicis Los scooters, estos que llevan el patinete Y bueno, hay roles también Y serán currados del ayuntamiento Nosotros siempre hemos estado pidiendo un skatepark y nunca lo hemos tenido Y Canchí, que es una organización, ha pedido al ayuntamiento que nos dejen unos módulos Y mira, un día al año pues nos dejan unos módulos y patinamos Y juntamos Bueno está muy bien pero esta... porque estas rampas mañana ya no estarán Y estaría bien que dejas unas rampas fijas para que se pueda venir a patinar todos los días que quieras Y tener un entrenamiento fijo así cuando salís del colegio o algo Bueno esta jornada de skate y de música hip hop es una demanda que feia molt de temps que tenien els joves Llavors hem fet diferents grups de treball que s'han fet al Centre de Recursos per a Joves a Canchí I doncs els mateixos joves han anat dissenyant la jornada d'aquesta tarda I el projecte de l'Skatepark és un projecte que hi és i està prevista a la seva ubicació El que passa és que ara mateix doncs és bastant inviable pel preu econòmic que té tan alt Si vols doncs fer un parc amb les condicions de seguretat Porque ellos la gestionan, te dan pam pa' que comas solo pa' que no te mueras Desmantelan hospitales, joden las escuelas Está perfecto, ara han venido pros y todos Tienen que llegar más gente aún Y esperemos que haya muchos goriles aquí, patina full siempre Cuento la verdad, relato mi realidad Con sinceridad, soltando un rap de calidad